Yo juego para Cristo. ¿Te suena esa frase? Además de ser una expresión que nos identifica como Equipo FEBAN, también es el título de nuestro primer congreso. Este encuentro se crea con la iniciativa de dar a conocer la Fundación Venezolana de Atletas Cristianos y de esa forma obtener más aliados que se sumen a nuestras jornadas, caracterizando que somos una fundación sin fines de lucro, cuyo propósito es beneficiar a la comunidad venezolana con el aporte humano, creando jornadas de beneficio social, cultural y espiritual. Esto y mucho más proyectaremos los días 19, 20 y 21 de noviembre a través de la plataforma YouTube a una audiencia ilimitada. Todos pueden ser parte de esta experiencia accediendo al link que te dejamos en la descripción. Yo juego para Cristo.